Amigos, realmente para mí es una gran alegría ver tantos jóvenes que acuden al Llamado del Covilete. De tal manera que yo se los puedo decir, a 25 años de haber acudido ahí al Llamado del Covilete, realmente Dios nos habla, claro, y a través del Papa Francisco hoy, nadie puede decir que Dios no me habló, no me habló y como diríamos en mi tierra, y es que hoy nos habla en directo y en español. Así es de que, ánimo a aquellos amigos, tenemos que ser evangelizadores, tenemos que ser misioneros alegres, porque precisamente la alegría del Evangelio es Jesucristo, Él es el que está en nuestro corazón, nuestro vivir es Cristo, y esto lo tenemos que anunciar ante tantos problemas, ante tantas calamidades, ante tantas divisiones, ante tantos obvios y resentimientos, claro que nosotros, en cuanto a católicos, tenemos una palabra nueva que dice. Y como lo diría el Señor Jesús, esa palabra es el amor, nada más que aquí hay una distinción, queridos amigos, no te confundas con esa manera parata y cómica en la que hoy el mundo nos habla del amor. El Señor Jesús nos lo dice, el mandamiento es, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, ¿sí? Nuestra tarea, nuestra misión es amar como Cristo, es ahí donde está la diferencia. Hasta a veces de repente decimos, oigan, no debería haber dicho, ámense los unos a las otras, ¿sí? ¿Verdad? Claro que lo dice, pero nunca se te olvide, como yo los he amado. Eso es lo que nos distingue, precisamente porque Dios es amor, porque en el amor de Dios hemos sido nosotros creados, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes jóvenes son eso, un mandamiento del amor de Dios. Pues que el amor de Dios se manifieste a través de ti, llegue a tus ambientes, a tu familia, con otros jóvenes y a nuestro interior. Misioneros de Cristo para toda la vida, misioneros de Cristo, hasta la eternidad. Dios les bendiga, queridos amigos, y felicidades nuevamente. Para mis amigos de Yuenfuy, yo quiero decirles que, como yo los recibo ahí en mi internet, constantemente voy leyendo sus noticias, las noticias que me hacen llegar, y verdaderamente las veo con mucho interés. De tal manera que yo les invito a que sigan siendo estos evangelizadores, quien evangeliza, que el que anuncia la buena noticia, sigan anunciando a Cristo, sigan con esta bella y noble tarea, que ciertamente es querida y bendecida por Dios, es muy motivada por el Papa y nuestros obispos. De tal manera que, pues al venir a estos jóvenes, que hoy han querido ustedes enviar como representantes de Yuenfuyo, pues mi corazón todavía se alegra mucho más. Dios les bendiga, y sigan con entusiasmo en esta tarea evangelizadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!